De nueva cuenta, los saludo con muchísimo gusto y pues acompáñenme a conocer las temperaturas que nos esperan para este día, para los próximos 7 días, porque se vienen cambios muy importantes. Al momento una temperatura pues agradable de 25, 26 grados centígrados, pero para esta tarde la temperatura máxima estará llegando hasta los 32 grados centígrados. De hecho tenemos muy poca nubosidad presente y la sensación térmica puede ser de 35 o de 36 grados centígrados. Ya por la noche desciende la temperatura, pero igual bastante agradable hasta llegar a los 26 grados centígrados. También le comento para el día de mañana y también para el día viernes tenemos cielos parcialmente nublados. Las temperaturas por la mañana están oscilando de los 21 a los 22 grados centígrados. Ya por la tarde seguimos con temperaturas calurosas hasta llegar a los 32 para el día de mañana jueves, 33 para el día viernes con pronóstico de lluvia vigente en un 20% para este fin de semana. El día sábado ya tenemos pues casi el cielo completamente despejado, aunque la temperatura igual calurosa de 34, 35 grados centígrados, pero ya para el día domingo tenemos cielos mayormente nublados. Hay pronóstico de lluvia activo con posibles descargas eléctricas. La temperatura por la mañana de 21 grados centígrados ya por la tarde superando los 30 grados. También le voy adelantando para la próxima semana. El día lunes, el día martes, el día miércoles seguimos igual con inestabilidad presente, con posibles lluvias, con descargas eléctricas, la precipitación en un 40, en un 60%. Las temperaturas por la mañana de 20 a 21 grados centígrados, mientras que ya por la tarde seguimos igual temperaturas cálidas superando los 30 grados centígrados. Inclusive el día martes y el día miércoles tenemos temperaturas máximas hasta los 32 o los 33 grados centígrados. Pasando también para el resto del estado, como ya le comentaba, allá para el municipio de Galeana, también para Doctor Arroyo tenemos temperaturas frescas por la mañana de 15 grados centígrados. Allá para Galeana hay pronóstico de precipitación elevado en un 50, en un 60%. Las temperaturas por la tarde estarían alcanzando los 36 grados centígrados. Allá para China y para Linares, que son las más altas de la localidad, con cielos parcialmente nublados. También para Coahuila siguen predominando los cielos despejados para Torreón, también para Saltillo, Monclova, para Arteaga. Aunque las temperaturas por la mañana muy similares a las de Nuevo León, de 15 a 22 grados centígrados. Ya por la tarde la temperatura máxima estaría alcanzando los 35 grados centígrados casi para toda la región. Igual para Tamaulipas, las temperaturas por la mañana están agradables. De hecho, de 23 a 26 grados centígrados, aunque allá para Ciudad Victoria tenemos cielos completamente despejados. La temperatura máxima estaría llegando hasta los 37 grados centígrados, pero hasta con una sensación térmica de 40 grados centígrados. Hidrátese bastante bien. También para Texas, predominan los cielos parcialmente nublados. Las temperaturas por la mañana de 21 a 25 grados centígrados. Ya por la tarde estarían superando los 30 grados centígrados. La más alta sería para Laredo, marcando 36. Ahora acompáñenme a Información Nacional. Tenemos el sistema frontal número 61. Este mismo va atrayendo rachas de vientos hasta de 50 a 60 kilómetros por hora. Esto mismo va a desplazarse por todo el noroeste y por todo el norte de la República Mexicana. También tenemos canales de baja presión y una línea seca. Esta va a estar localizada acá por el estado de Coahuila. Y por eso mismo es que se están previendo que tenemos posibles tolvaneras, también posibles lluvias con descargas eléctricas, aunque temperaturas bastante cálidas, superando los 40 grados centígrados por estos sistemas de alta presión. Mientras que acá por el sur y para el sureste seguimos igual con posibles canales de baja presión pequeños, que eso mismo va atrayendo lluvias con descargas eléctricas. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que tenga usted un excelente día.